Por fin, por fin vamos a jugar. Llegas a la mesa, sacas tu hoja de personaje, tus notas, tu lapicero favorito y tus dados. Los refrescos están fríos, la botana servida y hay algo que está mal. No sientes la... la magia. Por alguna razón no estás conectado con tu personaje, algo no termina de hacer click. Y uno necesita ese click, porque la vida cotidiana a veces nos hace querer escaparnos y descansar un rato en nuestro mundo de fantasía. Perder eso siempre da un poco de miedo. Primero que nada, no entres en pánico. Lo que estás sintiendo nos ha pasado a todos. La gran Ginny D, que queremos mucho en este canal, hizo un video al respecto y creo que vale la pena revisar un poco este tema. Así es que aquí te van 5 tips para entrar de nuevo en personaje. 1. Regresa a la raíz. Cuando hiciste tu personaje, el Dungeon Master te recomendó que escribieras una pequeña historia. Ese background contiene las motivaciones de tu personaje, explica por qué está haciendo lo que está haciendo. No tiene que ser una gran tragedia ni una novela, pero releer esa historia antes de jugar, sobre todo si han pasado algunas semanas desde que jugaste la última vez, te va a ayudar a recordar qué es lo que te hizo jugar con ese personaje. Ah, de veras, lo de vengar a mis papás. Claro. 2. Usa un objeto de transformación. O sea, no como Sailor Moon, más bien algo más sutil, como Walter White cuando se pone el sombrero negro y se transforma en Heisenberg. Tener un objeto como un sombrero, o un pendiente, o una capa, o incluso una sudadera con capucha que uses siempre que juegas, y solamente cuando juegas, te va a hacer el mismo clic mental que un actor cuando se pone el vestuario. Nuestra mente es muy buena para asociar objetos con sensaciones y con sentimientos. Así funciona la nostalgia. Utiliza eso a tu favor. Convierte esa sudadera de jerga en la capucha mágica de Eldrian, el elfo cazador de vampiros. 3. El poder de la música. Hay una enorme cantidad de recursos musicales en YouTube, desde ambientales hasta instrumentales y temáticos. Hay música para todo. Escoge una canción que te recuerde a tu personaje. A lo mejor es una de Amon Abarth, que te mete en la mente de tu bárbaro, o una de Heilung, que te convierte en tu druida. Ponla en el coche camino a la sesión y cosecha los resultados. Además, una buena selección musical mejora todas las partidas. Links a Ride of Vengeance y a Noana aquí en la descripción del video. 4. El poder del lenguaje. Si tu personaje tiene una idiosincrasia específica para hablar, Usara te ayudará a que esto sea más inmersivo. Por ejemplo, un aristócrata que habla afectado y con gran propiedad. Un mediano que se pone nervioso y que siempre está deprisa sonará un poquito neurótico. Una frase o un refrán que siempre dice, Pon una nota mental de usarla una o dos veces por partida. Incluso el lenguaje corporal de un ladrón sigiloso o de un rudo guerrero tiene un impacto en la experiencia y hará que el roleo sea más divertido y satisfactorio. Solo no te pases con los acentos y los susurros al grado de que sea algo que estorbe al juego. Y claro, tómalo con mucha calma. Poco a poco va a ser dominando más el nivel de actuación con el que tú te sientes cómodo. 5. Toma notas. Revisa tus notas de la sesión pasada. Y pues, toma notas de esta sesión. Recordar lo que pasó en la última jugada te ayuda a refrescar lo que estabas haciendo y sintiendo en ese momento. Además te ayuda a que la historia se sienta más coherente. Es como ver el resumen del episodio anterior y funciona exactamente igual. Además tus notas le van a ayudar a ese jugador despistado que nunca se acuerda en qué quedaron. Bueno, ¿seguimos en el barco? ¿Entonces ya tenemos todas las llaves? Ayúdalo. Pobrecito. Ya sé que eran 5, pero qué diablos la número 6 es cortesía de la casa. 6. Tu hoja de personaje. Revisa tus habilidades y tus armas y tus posesiones. Visualiza tu personaje con su armadura o con su túnica o con su vestido. Echarle un ojo a tu hoja además te va a ayudar a mantenerla en orden. Tal vez quieras aclarar algo con tu Dungeon Master. ¿Qué hace ese anillo? ¿Puede usar esa hacha sin penalización? Conocer profundamente la forma en que tu personaje funciona te hará el juego mucho más divertido. Si quieres hacer una imagen de tu personaje pero tienes la capacidad artística de un pepino, hay muchas herramientas en línea que te pueden ayudar. Desde templates pre-hechos hasta personas que te pueden cobrar por dibujarte a tu personaje. Y si ya no hay ninguna alternativa, utilizar la inteligencia artificial para hacer algo parecido a lo que estás pensando. Pero eso acerca del arte y los retratos de los personajes es un tema para otro video. Hola, perdón, tengo que interrumpir a Manuel del Pasado solamente para agradecer de todo corazón a los nuevos miembros de W20. Por supuesto a Gustavo Cárdenas que fue nuestro primer patrocinador. A Black Spiral que ya mencionamos brevemente en el video pasado porque hay de los más nuevos. Pero también a Diego Vizquerra Flores, muchísimas gracias por apoyarnos. Y sobre todo a Wikile, quien es nuestro primer Dragonlord y a quien desde aquí le mandamos un profundo agradecimiento como a todos los demás. Y además para avisarles que a partir del próximo lunes a las 9 de la noche vamos a hacer un live para contestar todos los comentarios de las personas que no son miembros, pero que amablemente son suscriptores o que comentan en el canal. Nos vamos a contestar en vivo en un streaming, en un stream en vivo a través de W20 lunes 9 de la noche. Vamos a ver si podemos hacer una costumbre que todos los lunes a las 9 de la noche nos veamos para poder contestar todos los comentarios, pero además comentar los comentarios, responder preguntas y poder interactuar con la comunidad en tiempo real. Muchísimas gracias a todos y ahora sí, vamos a... Yo soy Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos veintes. Este video está escrito por uno de mis hermanos, Antonio Solís, quien escribe muy muy bien y que te dejo en su Twitter en la descripción de este video.